El talento nos sobra. Mi mamá ya no quiere que me junte con mis compas. ¿Quién sabe por qué? Cuando tienes rodillas de hule. Eso, 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 eh. Y recibe la competencia. Corinda jugaba. Es tu melodía. Te montó las pelotas. Agarró de bancadita. Agarré, agarré la pelota de lorita. Agarré, agarré la pelota de lorita. Cuando no tienes miedo ni al diablo. Trabajamos de presaeros. Y el piso de mañoso. Alguien sepa revestarnos. Y ese es lo lujo que eres. Y un sabote de panchana. Cuando no contratas la tocada premium. Para toda la gente que le haga gastritis. Nuestro patrocinador oficial. Genoprasol. Si comiste demasiado. Horrita de picozol. Genoprasol. Para. La gastritis. Genoprasol. Para. Patrocinador oficial. ¿Cómo no? Cuando me preguntan. ¿Por qué me quiero casar? En el caballo se aparte el queso por el CH y la pisa. Mi compa el que no perdona nada. Arrésteme pues oficial. Arrésteme. Pedirles que se arreste. Arrésteme. Es que la viste en alguna patrulla así. Algo viene. Lleva pa. Lleva. Lleva. Me piden mi número. Más en los huevos. Agótenlo. Vámonos. 6,6. Ajá. 6. Ajá. Más allá. Juan. Bíjalo. 97, ¿no? O de 7. A ver, otra vez. 6, 6. 6, 6, 7. 1, 10. 1, 10. 1, 10. Primero. Si me mandaron mensaje Fue un experimento social, las quiero mucho policias Cuando vas a la primaria a cantar el himno nacional Cuando me dicen que toco como robot Cuando la tóxica no te deja salir, pero los compas claman justicia Déjelo salir, déjelo salir Christopher Ramírez, que no abusen de ti Déjelo salir, déjelo salir Christopher Ramírez, que no abusen de ti Ni uno menos No, ni uno menos Porque queremos una justicia digna por nuestro compañero Presente Porque queremos una justicia digna para nuestro compañero Presente Porque queremos una justicia digna por nuestro compañero Presente Déjelo salir, déjelo salir Christopher Ramírez, que no abusen de ti Déjelo salir Déjelo salir Christopher Ramírez, que no abusen de ti Ni uno menos Compañero, estamos contigo Cuando se pierde el niño Cuando reprueban a tu compa y lo ponen a lavar los baños Pero tú eres buen amigo Y así se cago a gusto Así se cago a gusto Después vine a Culiacán Me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Ay, a ver Eh, 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 eh Dale, dale, dale De putito porque está atrapiado, por favor Madera, la más corriente Pero llegó la directora Pero llegó la directora Gracias.